¡Ah, caray! Allá viene uno de ellos. ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Mira, me tuvo miedo! ¡Se asustó conmigo ni que se hubiera tan feíto! ¡Vaya! Parece que allá le están entregando algo. Ahí viene para acá. Ahí viene otro. ¡Au! ¡Au! ¡Oh, gran jefe de Pieles Rojas! ¡Pieles Rojas! ¡Dale la bienvenida a gran jefe Piel Roja! ¡Yo! ¡No! Yo no soy jefe de... Yo soy Pipo que va a Kansas a ver a su abuelito. ¡No! ¡Tú ser gran jefe Piel Roja! ¡Qué Pieles Rojas tanto esperar! ¡Yo! ¡Sí! Ahora tú ponerte este, esto, como gran jefe que tú ser. Es que esta no me queda por el pelo, hombre. ¡Ah, no, no! ¡Es arreglarlo Pieles Rojas! ¡Seguirme! ¡Seguirme! ¡Será mejor que le haga caso! ¡No! 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 Gracias.